El siglo XX fue sacudido por sucesos bélicos de importante tenor. En medio de una profunda crisis social, surge el modernismo vanguardista con el objetivo fundamental de rescatar la subjetividad, la innovación y la creatividad, absteniéndose de fijaciones y mandatos preexistentes. En este nuevo vídeo de Frases de la Vida nos dedicaremos al análisis del vanguardismo literario para llegar a conocer sus características y profundizar sobre los principales autores y obras de esta corriente. ¿Nos acompañas? El vanguardismo literario. Características, autores y obras. Este movimiento, conocido en francés como avant-garde, hace referencia a las personas y a las obras innovadoras, sirviéndose de la experimentación libre como herramienta privilegiada. El mismo comprenderá las obras producidas a principios del siglo XX, entre los años 1906 y 1940. Nos encontramos frente a una época que, más allá de haber atestiguado un importante desarrollo tecnológico e industrial, fue sacudida por eventos críticos como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Gran Depresión Económica. La respuesta inmediata frente a estos sucesos se deduce de la serie de movimientos que conformaron la vanguardia. El faubismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el surrealismo y el estridentismo. Si bien cada uno de ellos posee características particulares, todos comparten el objetivo de abandonar las estructuras tradicionales, los convencionalismos y los tabúes. Características del vanguardismo literario. El motor principal de la vanguardia fue la innovación. Los poetas rompían con la métrica y explotaban en recursos comúnmente ignorados, como la tipografía. Las ideas eran combativas y respondían a los más profundos anhelos de cada individuo. Los escritores y escritoras encontrarán consuelo en la búsqueda de la novedad. Consecuentemente, uno de los parámetros más utilizados por la literatura vanguardista será el efecto sorpresa. Otro recurso de gran valor será la metáfora, perfecta al momento de expresar ideas de una manera innovadora. Con motivo de quebrar la razón y la lógica, los textos a menudo concluirán de un modo abierto y etéreo. Incluso apelarán al uso de frases sin culminar para que el lector quede librado a su propia imaginación. El vanguardismo como acto de ruptura de paradigmas y emancipación literaria incluye también la omisión de fórmulas lineales, aboliendo principalmente a nivel de la poesía el estricto uso de los signos de puntuación. La espontaneidad era uno de los factores más valorados. La escritura partirá inmediatamente de las emociones y no se detendrá en fórmulas analíticas o en la circularidad del pensamiento. Asimismo, con una marcada influencia freudiana, también será común el encuentro directo con los flujos de conciencia de diferentes y múltiples personajes, permitiendo al lector el conocimiento de sus mundos internos. ¿Interesante, verdad? ¿Acompáñanos a descubrir cinco autores sumamente representativos del vanguardismo literario y sus principales obras? ¡Vamos a ello! Autores del vanguardismo literario y sus principales obras. 1. Albert Camus. El extranjero. El extranjero es la primera novela del literario francés Albert Camus, en estrecho vínculo con la filosofía del absurdo y el existencialismo. Nos presentará la historia de Meursalt, un hombre que se ha convertido en el extranjero, aún dentro de su territorio natal. Se trata de una obra capaz de poner de manifiesto el abandono del individuo por parte de la sociedad. El protagonista, tal como hemos podido observar con el abordaje de las características del vanguardismo, se encuentra distanciado del mundo que lo rodea, que le resulta inabordable y absurdo. Su comportamiento se verá determinado por la apatía, la pasividad y el escepticismo, desligándose emocionalmente de los sucesos y de las personas que lo rodean. 2. Ernest Hemingway. Adiós a las armas. Adiós a las armas es una historia de amor acontecida en medio de la Primera Guerra Mundial, dedicada a la exploración de la existencia fuera del campo de batalla. Fue escrita por Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura, quien se inspiró en sus propias vivencias para la consolidación de una de las más grandes obras de la humanidad. La misma narra la historia de Frederick Henry y Catherine Barclay. Él era un conductor de ambulancias en el frente italiano durante la guerra, ella una bonita enfermera británica. La ineludible atracción se desplazaba entre sus cuerpos como un juego secreto que, poco a poco, se convertirá en una pasión intensa y avasallante. Sin dudas, uno de los más imperdibles libros del vanguardismo literario. 3. Jorge Luis Borges. Ficciones. Publicado en el año 1944, Ficciones es un libro escrito por Jorge Luis Borges y considerado por la crítica como uno de los más relevantes de la literatura del siglo XX. El mismo se compone de dos partes, El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios. Cada uno de los 16 cuentos que la componen han marcado inconfundiblemente la obra borgeana. Encontraremos temáticas policiales en cuentos como La muerte y la brújula, Lo fantástico en La lotería en Babilonia y Lo irreal en las ruinas circulares. No te pierdas la oportunidad de conocer en profundidad la obra de este magnífico representante de la vanguardia literaria. 4. Virginia Woolf. La señora Dalloway. La señora Dalloway. Fue la cuarta novela de Virginia Woolf. Ella fue perfecta para evidenciar su gran talento literario y para su consolidación como escritora. Su técnica del monólogo interior y su estilo poético se consideran entre los mayores aportes a la narrativa moderna. Así, la señora Dalloway es una oda a la vida interior de las personas. En este sentido, temáticas como la soledad, los cambios sociales, el miedo a la muerte y la opresión espiritual se verán atravesadas por los tiempos psicológicos de cada uno de los seres ficticios que habitan las páginas, al estilo de otros escritores de vanguardia como Marcel Proust y James Joyce. 5. William Faulkner. El sonido y la furia. El ruido y la furia, título que evoca los célebres versos de Macbeth, se articula en torno a los monólogos interiores de los hermanos Comson. La trágica historia que Faulkner va urdiendo con genial maestría en torno a los miembros de una antigua familia hacendada del sur desvela con una inusual fuerza expresiva la lenta e implacable corrosión del tiempo, así como el desvanecimiento y la perversión del intangible paraíso de la infancia. La crítica académica ha defendido que gracias a esta novela y a las innovaciones de Faulkner se generó gran parte de la literatura del boom latinoamericano, siendo fuerte su influencia sobre todo en Gabriel García Márquez y en Juan Carlos Onetti. Hemos llegado al final. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo vanguardista y que esta información haya sido de utilidad para ti. ¿Qué te han parecido los autores vanguardistas recomendados? ¿Ya has tenido la oportunidad de leer a alguno de ellos? Nos encantará leerte en la sección de comentarios. Antes de seguir disfrutando de nuestro contenido, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a Frases de la Vida. Tenemos muchas más sorpresas para ti. Nos encontramos la próxima. Con muchas más citas y recomendaciones.